Música Buongiorno ¿Qué pasa gente? Aquí Erechi en un nuevo video para el canal Esta vez con Rector Redemption 2 Trayendo un tutorial Por primera vez un tutorial dentro de todo Para poder traer algo distinto y algo con novedad Lamento si estuve bastante tiempo Inactivo Dado ciertas circunstancias personales No he tenido la oportunidad de grabar video Pero ahora que puedo Vamos a entrarle con todo para este año nuevo ¿Les parece? Para este nuevo año Para arrancar de nuevo más que nada Así que hagamos esto Tengo esta vez pensado traer una idea Y es la siguiente Lo planteo rápido Como ustedes sabran En Rector Redemption cualquiera puede vestirse lo que uno prefiera Dado que puede usar distintas vestimentas Bueno en este caso Yo voy a plantearles Cuatro tipos de vestimentas distintas Para quien se le ocurra Para distintas formas de jugar Como uno quiera vestirse Toda la historieta Admito que no son muchas Van a ser como cuatro Sí, cuatro dentro de todo Dado que no he descubierto Suficientes como para poder hacerlas Como para poder hacer más Así que si en algún momento Logro descubrir más Escríbanme O saben alguna Escríbanmela por los comentarios Que yo la voy a leer con mucho gusto Y veré de hacerla Para un próximo video La que estoy llevando ahora Es el atuendo de pistolero Un atuendo predeterminado De los que se pueden usar Pero lo que yo les voy a mostrar ahora Son distintos Son los que pueden crearse Más o menos Que son mayormente Basados en personajes O en casos diferentes Bien Los primeros atuendos Que voy a mostrarles Son los siguientes Y son estos personalizados El primero Que es un Es basado en la idea De un gaucho El segundo Que es de un piquiblinder Sobre la serie De estos mafiosos ingleses El tercero Que es basado en la película De Van Helsing De El cazador Y el tercero O cuarto Que es basado en el asesino En serie Jack el estripador Más o menos Pasemos con el primero El gaucho ¿Cómo lo hacemos? Bien Como primero Pasemos por el sombrero Que es lo más rápido Que vamos a sacar Acá hay dos opciones O usamos el sombrero De apostador De Arthur O usamos la boina Yo en lo personal Voy a ponerme esta vez La boina Porque sinceramente Sabrán que los gauchos Son comunes de usar Camisa Pañuelo Jack Pantalones O un bachach O un bachach De... No, ¿Cómo es que se dice? No me sale ahora la palabra Caramba Bombacha de gaucho Que es un pantalón Utilizado para el campo Botas De cuero Obviamente Y El típico chaleco De cuero Pero en fin En este caso Me pongo la boina En el caso De los abrigos Nos quitamos el abrigo Dado que es Como un área de calor Dejamos el pañuelo El chaleco Lo cambiamos Por Pueden ponerse este De explorador Evano Pero yo preferiría O el del venado Si quieren también Pero yo recomiendo Este, el de vaquero Ambos igual son buenas opciones Para hacerlo En el caso de las camisas Yo recomendaría La diaria O de vestir francesa Para mí La vestir francesa Le queda bien O sea que Es bastante básica Es como una camisa blanca No tiene mucho misterio Después En los pantalones Estos son los de trabajo En todo caso Podríamos ponerle Los de rancho Le damos a Derrancho Y después Las botas Las dejamos Como están Estas son las botas Clásicas Ovaladas Que son Las que vienen Con el conjunto Ya Así que no hace Mucho problema Si quieren dejar Las espuelas Las dejan Y si no Las quitan Eso ya va A diferencia De cada quien Bien El segundo complemento Que hacemos ahora Es Sin mal No recuerdo yo El del Peaky Blinder Para quien no sepa Peaky Blinder Es un Un grupo Un grupo Mafioso inglés Conocido por Ser uno de los primeros En implantarse En Londres Cada 5 segundos Pasan auto Juro por dos Que voy a salir Con algo Voy a dispararle Para que Se vaya a la mierda Bueno Seguimos En el sombrero Vamos a dejar La boina En el caso De los abrigos No le vamos a poner Nada Porque sinceramente Es cierto Que capaz se arruina Lo que importa Más bien Es el traje Que lleva El chaleco Vamos a llegar A ponerle El chaleco Opulento Ya que es como Un chaleco Como de mayor clase Yo en todo caso Le pondré Este negro En su versión Negro No en celeste En negro Voy a modificar Para que las mangas En vez de arremangadas Sean largas La camisa Dejamos la camisa De vestir francesa Después los pantalones Los cambiamos Y ponemos El diario El pantalón de trabajo diario En este caso El negro Después En vez de poner De poner las botas Vamos a cambiar Y vamos a poner Estos Los zapatos Bro S Que son De un solo color Que son puro negro Y por último En lo que vendría siendo Las prendas Para el cuello Ponemos El corbatón Si luego Ustedes quieren agregarle Un detalle más Como por ejemplo Ponerle un guante Como por ejemplo Estos de montar Ya va decisión de ustedes Pero igual Queda bastante bien Para que lo sepan Esto pueden conseguirlo Todo a través De ciertas tiendas De ropa Como por ejemplo Las que están En la ciudad De Valentine Saint Denis O si es más preferible De su agrado Rhodes Aunque Rhodes Creo que es la única De las ciudades Que no tiene tienda de ropa No estoy 100% seguro Ahora no me acuerdo En fin El siguiente traje Que seguiría Es el número 3 Que este es El de la película Que me inspiré En la película De Pan Hells En el cazador de monstruos Para hacer este Es muy simple El sombrero Utilizaremos El sombrero De Big Ballet Como principal atorno Ya que es el sombrero Que más se le asemeja Dejaremos el chaleco Y esta vez Cambiaremos La camisa Por la camisa Completa De interiores Completos Con este gris oscuro Obviamente Yo siempre lo pongo Completo Porque a mi me gusta Llevar las mangas Así en grande Y no arremangadas Por costumbre En este caso Pondremos El abrigo Y pondremos La gabardina Dado que es como El abrigo Que más se le asemeja A su Chaqueta De cuero Similar Más o menos Después En el caso De los pantalones Pondremos nuevamente El diario Pero esta vez Lo erigiremos Con el tono marrón Y acá es donde La cosa la cambiamos Cambiaremos Las botas En vez de los zapatos Pondremos Las botas De montar Y además Equiparemos Las Yo voy a desequipar Las escuelas Porque sinceramente A mi las escuelas No me convencen En este traje Y por último Equipamos las chaparreras Que en este caso Las paladí Las palañas O las polañas Que de montar De varios tonos Que son con estas Como este accesorio Con broche No sé cómo se llama La verdad Además de chaparrera Claro Y luego por último Si ustedes prefieren Unos guantes A ver Déjeme ver Ah Casi me olvido Hay que agregar El paliacante Que esto luego Supuestamente Sería para dar El pequeño detalle De su máscara Que se usaba A principio De la película Y por último Unos guantes Yo por ejemplo En este caso Le pongo los guantes De tiro Créanme Cuando les digo Que sinceramente Con el paliacante Le queda muy bien De hecho Vamos a salir un momento A hacer una pequeña prueba Para demostrarles Que tan bien les queda Con cuidado De no caerte Bueno Por lo menos No se mató Vamos a salir Un poquito al exterior Acá al lado del río Y acá estamos Para que vean Cómo queda Agarramos Ponemos el paliacante Y así quedaría Sinceramente Para mí Es el atuendo Que más Se le parece A Van Helsing Y para mí El que más me gusta En lo personal Y les doy un consejo Si pueden Agregar A su inventario Yo les recomendaría Que también Llevasen Estas duales De revolver Que son conocidas Como los revolver Le mount Se las conoce así Porque de hecho Son unas duales Similares A las que lleva Van Helsing En su película No solo por el diseño Sino por los grabados Y todo detalle Que puedan usar Por ejemplo Yo le metí Este grabado Y le metí Un mango de color negro Similar al de la película Si ustedes me preguntan Si vale la pena Comprarlas Yo diría que sí Porque lleva Un cargador De nueve balas Las cuales Hacen un buen daño Y si La cosa Se complica Imaginen Una situación así Se complica En la cual Te quedas sin balas Y te están atacando Unos bandidos Este revolver Tiene la capacidad De poder cambiar Su modalidad De disparo De pistola A escopeta Aunque la escopeta Solo un tiro Y son varios perdigones Pero sinceramente Sirve bastante En fin Ahora volvemos Adentro de la casa Para poder mostrarles Con el resto De los atuendos Bien Estando aquí nuevamente Nuestro último atuendo Que realizaremos Porque es el último Que dentro de todo Tengo listo Para hacer Es el siguiente Y es El número cuatro Que este se basa En el asesino En serie Jack el Destripador Pero antes Un poquito de historia ¿Quién es Jack el Destripador? Jack el Destripador Es un antiguo asesino Del siglo XVIII Y XIX De la Londres Victoria Nade De 1886 Al cual se lo conoció Porque la mayoría De víctimas Acababan siendo Destripadas Como una especie De Ritual que él tenía Ante estos asesinatos De hecho Su primera carta Fue apodándose A sí mismo Como Jack el Destripador Y enviándosela A la policía Con un riñón Dentro de su propia víctima Sinceramente Algo bastante escalofriante Yo les recomendaría Leerlo porque Es una historia Bastante interesante En lo que va De la criminología Porque como dijo Jack una vez Vamos por partes O si no también Por ejemplo Lo que importa Es lo de adentro En fin Para poder realizar A este traje Utilizaremos El sombrero De copa recta Como primera parte De su traje De elegancia Cambiaremos El abrigo Por la chamarra Me equivoqué El abrigo Escopetero El chaleco Dejaremos El chaleco Solo que El chaleco Opulento Solo que esta vez Lo cambiaremos Por el de tonada Azul Después En el caso De la camisa Cambiaremos Nuevamente A la camisa De vestir Francesa Los pantalones Utilizaremos Los mismos De trabajo Pero esta vez Si quieren Pueden utilizarlos En negro Yo por ejemplo Los uso en negro También Cambiaremos Las chaparreras Vamos a quitarlas Y de paso Las botas Que en el caso De este Utilizaremos Los zapatos De bajos Con botones Porque es lo más Similar Acercándose A una vestimenta Elegante Si quieren También pueden usar Los brugues Pero yo prefiero Estos para Un cambio Después En el caso Del paliacate Se lo quitaremos Y en las prendas Para el cuello Pondremos Un corbatín Cambiando También los guantes Por en vez De los de tiro Los de montar Porque son guantes Más de una persona Que es de De ciudad Por así decirlo Y listo Así quedaría El problema Que tenemos Es claro Nosotros por ejemplo Tenemos una máscara Dentro de todo Que es la máscara De tela Que nos cubre La cara Como él la usaba Pero que pasa No podemos utilizarla Con el sombrero A la vez Así que yo recomiendo Esto Saint Denis Es la primera ciudad Que se van a topar Que literalmente Se parece a la Londres Victoriana Así que si son Una de esas personas Que literalmente Les gusta matar NPCs Yo les recomendaría Que aprovechen La noche Se quitan El sombrero Y rápida Y automáticamente Se ponen O la capucha De verdugo O la máscara De tela Yo recomendaría La de verdugo Porque es la que Menos se ve Se la ponen Salen con el cuchillo Obviamente aquí se la saca Pero ya me entienden Salen con el cuchillo Y amasijan a unos cuantos Así más o menos Como para que me entiendan Y bueno Esos son todos Los atuendos Que tengo hasta ahora Si alguno Le gustaría Que hiciera algún otro Por favor Compártanlo en los comentarios Y suscríbanse Y denle like Ya que están por ahí Bueno gente Eso ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado Por favor Compártan Suscríbanse Activen la campanita Para la notificación De mi video Si les aviso Que esta noche Capaz más tarde Estaré haciendo directo Tanto en YouTube Como veré Si puedo hacerlo en Twitch Ya que he creado Mi cuenta personal Ahora en Twitch Para poder empezar a hacer Directos ahí Ya que quiero probar Que tal le va La plataforma morada Esta vez estaremos subiendo PubG Ya que lo han puesto gratuito Así que cualquiera Que quiera entrar Y jugar unas partidas Estoy disponible Así que sin más que decir Gente Me despido Hasta la próxima Arrivederci Frate lo mío